También el estudio, le doy las gracias a Jenny Díaz que vino a decorar este hermoso estudio por el motivo de que todavía estamos en el mes patrio. Y hablando del mes patrio, pues me complazco y me siento muy feliz de tener a Carlos. Carlos por primera vez, Carlos a pie, que nos acompaña también Misael Barraza Díaz y José Luis Puerta, que ellos son los guitarristas, y Carlos, qué hermosa voz tienes y viene ese gran evento. Platícame, ¿cómo inició tu mundo en esto de la música también? Bueno, gracias a mi bisabuelo, que era violinista, yo me acuerdo que yo jugaba con juguetes en la casa de los abuelos y él se ponía a tocar el violín y yo dejaba todos los juguetes para irme a escucharlo. Entonces eso inició mi gusto por la música. Después Santa Claus me trajo un teclado y empecé a estudiar y vieron que tenía esa aptitud por la música. Y así fue como inició mi mundo por la música. ¿Y de dónde eres? Yo nací en Ciudad Obregón, soy orgullosamente de Sonora. Y los muchachos que es Misael y José Luis, ¿de dónde son? Yo soy de Hermoncillo, no sé si se explica el micrófono. De Hermoncillo, sí, claro, claro. Yo soy de Puerto Rico. Puerto Rico, bueno, allá tenemos una argentina y ahí viene una chilena. Muy internacional. Muy internacional. ¿Qué es el canto latino? ¿Qué es, toda la gente está emocionada por este hermoso concierto que se presenta aquí en Tucson? Pues mira, canto latino es esencialmente un homenaje a la música latinoamericana. Es un espectáculo en el cual se ofrecen diversos géneros musicales. No lo que estamos acostumbrados quizás a escuchar aquí en Tucson, como lo es únicamente el mariachi o el folclórico. Aquí vamos a tener también tango, vamos a tener el canto bolero, vamos a tener la música de Perú, que es el vals criollo, por ejemplo. Vamos a tener danza contemporánea, vamos a tener poesía. Es una amalgama de géneros que va a impactar al público. Qué belleza, qué belleza, y por primera vez aquí en Tucson, ¿verdad? Por primera vez aquí en Tucson. Aquí en el TCC. En el Leo Rich Theater. Leo Rich Theater. Del centro de convenciones de Tucson. Así es, y bueno, pues, ¿dónde están los boletos? Porque pues tanta gente que nos pregunta dónde compran los boletos. Mira, los boletos se pueden comprar a través de Ticketmaster o en taquillas del TCC. Yo recomiendo que vayan directamente a la taquilla del TCC para no pagar fees. Y bueno, muchachos, yo no los voy a dejar ir porque el público, miren, tenemos público aquí en los estudios de Azteca de Nuestra Hora con Leti. Antes de que nos canten, toquen la guitarra hermosísimo que los escuché hace un momentito. Carlos, que nos interpreta, nos vas a interpretar Sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí para todas las mujeres y todas las parejas que están súper enamoradas. Y bueno, pues, en este momento vamos a recibirlos con un fuerte aplauso como se merecen. Y nos van a interpretar Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú quieres a mí. Sabor a mí. ¡Bravo, bravo! Sabor a mí. ¡Wow! ¡Qué voz, qué voz!